Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Como bien sabéis, en estos próximos días no podremos hacer nuestros vídeos habituales, así que vamos a hacer este vídeo intentando resolver vuestras últimas dudas. Y simplemente comentaros que no volveremos hasta el próximo sábado 14 de septiembre. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, tenemos como veis aquí varias dudas, vamos a ir a resolverlas y como os comentaba, vamos a hacer una pequeña escapadita, en este caso vamos a viajar a Baza, vamos a ir a ver Cascamorras, he ido varias veces y la verdad que me lo he pasado muy bien. Simplemente, bueno, para el que quiera verlo, pues es una fiesta como veis aquí de interés turístico internacional. Y la verdad que, bueno, yo me lo paso muy bien, como siempre os comentamos, os dejamos aquí una pequeña introducción. Y también, bueno, si queréis, cuando haga alguna escapadita, os interesa que os explique algo de lo que vamos a ver y de las fiestas que se hacen alrededor de toda España, que a mí me gusta mucho viajar y ver las tradiciones españolas, pues no lo comentáis y os lo dejaremos también en comentarios. Como veis, la verdad que es una fiesta que se lo pasa muy bien. Y bueno, simplemente os dejaba esto, y el que quiera buscar información, pues como veis bien, pues bueno, aquí en Baza, de la nada, podéis ver pues sus tradiciones. La verdad que ya te digo que se junta muchísima gente y se lo acaban pasando realmente bien. Bueno, vamos ya con vuestras dudas. En este caso, pues como estábamos comentando, aquí 0, bueno, 9200 LPV, nos cuenta, gracias por el vídeo. ¿Qué te parece Endesa, que está cerca de máximos? Aunque las últimas velas tienen mechas por arriba, saludos. Vamos a ver, vamos a comenzar con Endesa. Aquí ya tenemos una acción que realmente lo ha hecho bastante bien. Como veis, en el largo plazo es muy alcista, además reparte fuerte dividendos. Y como bien dices, estamos en zona de máximos históricos. Pues ciertamente, hace dos sesiones la acaba testeando su zona de máximos históricos. No pudo con ella, como bien dices, con mucha mecha superior. Bueno, y ayer vimos ciertas caídas. Vamos a ver también cómo cerra hoy. De momento nos faltaría la vela de hoy. Y si en próximas sesiones consiguiese superar su zona de máximos históricos, pensamos que podría haber más subidas para Endesa. Aunque como siempre, bueno, os comentamos, ahora mismo estamos en zonas de resistencia. Y aparte son máximos históricos, así que aún le podría costar un poco superar esa zona. También os comentábamos que teníamos aquí, bueno, un rango lateral y que se podría, pues, marcar incluso objetivo alcista. Una vez superada esta zona, que comentábamos, podría llevarle a esta zona de 20 euros. Así que, de momento, pues como veis, bueno, es una acción muy fuerte, muy alcista. Y que está justamente, como comentábamos, en esta zona que hayamos marcado ya, llevamos tiempo hablando de ella, esta zona que tiene un color azul, que es la zona de resistencia. Así que superarla sería positivo para Endesa y podríamos ver un nuevo tramo al alza. Bueno, continuamos. Una vez visto Endesa, aquí tenemos a Rock, que nos comenta, muchas gracias Alejandro, ¿cómo ves? Motobola para entrar. Y luego nos pregunta también, llevo siguiendo la un tiempo, pero aún no me he atrevido a entrar. Y si hay también lo mismo con Boston, es científico. Un abrazo y disfruta esa escaparanada. Nada, muchas gracias, la verdad que la vamos a disfrutar. Ya os comentamos en bazas, bueno, una fiesta de interés turístico internacional. Y además, bueno, se come muy bien, como casi en toda España. Así que, realmente, lo pasaremos genial. Bueno, vamos a ver, en este caso, estas dos acciones en Motorola. Aquí nos sale, como vemos aquí, Motorola Solutions. Supongo que será esta, del Nise. Y bueno, pues una acción increíblemente, como veis, alcista. La verdad que una pena no haberte atrevido a entrar. Aunque, claro, lógicamente, es que es complicado entrar en una acción que está subiendo tan fuerte. Y que, como veis, pues bueno, recientemente marcaba nuevos máximos históricos. Y la verdad que lleva una subida espectacular. El problema que tiene esta acción, como supongo que es lo que te pasa a ti, es que, bueno, tenemos muy lejos ya zonas de soporte. El primer soporte, después de esta subida, aparte de sin descanso, pues sería la zona de MediaMobile 200. En este caso, 354. Estamos en 437. Así que, lógicamente, entiendo el tema del timing para poder entrar. Nosotros, en el caso, bueno, de seguir esta acción, que lo está haciendo realmente bien, bueno, lo que podemos esperar es saber si tiene cierto retroceso. Bueno, para que esté más cerca de soporte y allá, pues si te atreves, pues ya entrar. Lógicamente, no quiere decir que esto no pueda seguir subiendo. Pero, claro, tenemos mucho peligro de tener cierta corrección, sin que a la acción le pase absolutamente nada. Simplemente por la increíble subida que llevamos, como veis aquí, pues prácticamente de octubre del 23, que estaba en 270 y ha llegado prácticamente a 450. Así que sí, una acción, la verdad que muy interesante. Y yo la vigilaría, pues eso, si vemos cierta corrección, incluso a zona MediaMobile 200, o luego necesaria alguna figura de vuelta, pues ahí puede entrar. Ahora, claro, se asome mucho riesgo en el sentido de que es una acción que no ha parado de subir. Prácticamente sin descanso. Y primeras zonas de soporte, prácticamente, como veis, podemos sujetarnos aquí, zona de 385. Aunque es un soporte débil. Luego tendríamos esta zona, que coincide con la MediaMobile 200, que sería la zona de 356. Y luego ya zonas, como veis aquí, de 331. Aunque, bueno, prácticamente aquí se podría ver, prácticamente, la zona de 300, aparte del número redondo. Pues una zona, pues sí, en este caso, sería una zona más interesante de soporte. Sería un soporte importante y muy negativo perforarlo a la baja. Ya que, como veis, es una acción que lleva una subida increíble. Vamos a ver la otra acción que nos comentas. En este caso, era Boston Scientific. Vamos a verla. Y, bueno, pues un gráfico muy parecido al anterior. Acción también en subida libre. También espectacular lo que está haciendo. Y, en este caso, pues bueno, una acción que también ha subido muy fuerte. Y que las últimas correcciones, desde el 5 de agosto, aquí puede haber dado una oportunidad de entrar, ya que se llegaba a esta zona. Vamos a marcar... Uy, vamos, perdón. Vamos a marcarla aquí. En esta zona, como veis aquí, que era de soporte. Se acercaba mucho a esta zona de soporte. Y sí que ahí, bueno, se podría haber considerado entrar. Ya que aquí ya estaríamos más cerca del MediaMovil 200. Y zonas de soporte que, para nosotros, aparte de esta zona que hemos marcado, pues también se podría marcar esta franja de este hueco alcista. Así que dos acciones que has traído, que nos preguntas por allá, muy interesantes. Están las dos en subida libre. Espectacular lo que están haciendo las dos acciones. De las que no se habla mucho... Hoy no he visto que se hable mucho por ahí. Así que la verdad que son dos acciones para tener en el radar. La única pega es que han subido mucho, como hemos comentado, y que podíamos tener ciertas correcciones sin que le pase absolutamente nada a la acción. Para nosotros, tanto Motorola como esta acción, pues empezaría a perjudicarse o a ver cierto... Bueno, que se complicase el gráfico. Sobre todo si perdemos la MediaMovil 200. Porque luego soportes importantes, estamos muy alejados de ellos. En el caso, como comentamos, en este caso de Boston, pues bueno, sería esta zona de 61,05. Y luego esta zona de 69,05, que además pone pasa a la MediaMovil 200. Y mientras no pierda esa zona, pues no le pasa absolutamente nada. Pero claro, estamos ahora en 82. Podría caer prácticamente hasta 69, sin que a la acción le pase absolutamente nada. Y lógicamente con esa caída, luego no sabemos si ahí rebotaría o seguiría cayendo. Así que dos acciones muy interesantes para vigilar. Nosotros cuando vengamos de vacaciones las vamos a anotar y vamos a seguirlas. Y si vemos algún punto de entrada que nos parezca atractivo, pues lo comentaríamos en nuestros vídeos. Bueno, continuamos. En este caso, vamos a ver, JG40, que nos aumenta. ¿Querá Luis Butón o rebotará? Vamos a ver Luis Butón. Os recordamos que nosotros la tenemos en cartera. Pero sí que es cierto que no nos gusta lo que está haciendo. Aquí, como veis, acción también muy alcista. La única pega que le vemos, en este caso, es que aquí dejaba un clarísimo doble techo con objetivo bajista a esta zona de los 385. Ya comentábamos que una vez que pierde una zona de soporte importante, pero luego la recupera de forma inmediata, luego suele tener un buen rebote. En el caso de Luis Butón, es cierto que ha tenido un buen rebote. Nosotros esperábamos por lo menos que llegase a la zona media móvil 200, pero desde aquí, desde esta directriz bajista que tenemos marcado, pues la ha tocado y ha vuelto a caer a esta zona de soporte. En tu pregunta, para verla exactamente, nos comentas, en este caso, ¿qué hará Luis Butón o rebotará? En este aspecto, aquí siempre hay que decirte que nosotros no sabemos qué va a pasar, ni con Luis Butón ni con ninguna. Nosotros, como veis el que dice, no somos adivinos, no sabemos qué va a suceder, pero sí sabemos lo que nosotros haremos en el caso de que la acción tome un rumbo u otro. Nosotros entrábamos en esta zona de soporte, ya comentamos que teníamos un stop puesto por debajo, así que, obviamente, estamos en esta zona nuevamente de soporte importante, vamos a ver qué sucede al cierre de hoy, si la acabas conservando, y se podrá dar cierto margen hasta los mínimos que nos marcaba recientemente en esta zona de 615, pero por favor, la baja, pues ya sería, lógicamente, negativo. Nosotros tenemos el stop por debajo de esa zona, y si no llegará el stop, pues nos saltará el stop, y nosotros, pues, sin saber lo que va a hacer el gráfico, así que tenemos decidido de antemano lo que vamos a hacer nosotros en caso de que siga cayendo, así para no improvisar. Desde zona de máximos, como podéis ver aquí, que nos dejaba este doble techo, pues la acción ha venido cayendo, y en el rebote que ha tenido últimamente, que de momento puede ser un rebote, pues ni siquiera ha superado los máximos anteriores, y seguimos en una tendencia clara bajista, así que, lógicamente, como nosotros comentamos, nosotros buscábamos un rebote a esta zona de la media, no se ha producido, y en el caso, como comentamos, de que perfora esta zona de soporte, y luego, sobre todo, esta zona de 615, pues, lógicamente, si nos acaba llegando a la zona de stop, pues nos saltará, y asumiremos la pérdida. Como comentamos, tenemos objetivo bajista por este doble techo, que le llevaría a la zona de 386, no descartamos que pueda llegar a esa zona, porque tendría una zona importante de soporte, también en esta zona de 400, perdón, 517, incluso en la zona de 500, y, bueno, en caso de caer, veremos qué sucede en esa zona, porque siempre os comentamos que cuando una acción es tan fuerte, como veis aquí, en este caso, es esta acción de Luis Butón, pues, a pesar de tener objetivos bajistas, nosotros, pues, no nos pondríamos cortos, o, lógicamente, bueno, a veces, muchas veces, estos objetivos se acaban fallando, porque es una acción muy potente. No descartamos, como comentamos, que pueda acabar cumpliendo este objetivo bajista, pues, esta figura de doble techo, o de rango lateral, así que, lógicamente, pues, hay que tener siempre que se invierta en esta acción, la precaución de saber que tenga un objetivo bajista bastante importante. Así que, como contaba en tu pregunta, no sabemos nosotros si va a rebotar, o si va a seguir cayendo, pero sí sabemos lo que nosotros vamos a hacer en función de lo que haga la acción, y eso es lo que tenéis que saber como inversores. No adivinar lo que va a hacer una acción, porque nadie lo sabe, pero sí saber lo que vas a hacer tú. En el caso de Luis Butón, nosotros podríamos tranquilamente caer, tocándose el stop, asumir las pérdidas, y una vez tocado nuestro stop, pues, luego, pues, bueno, empezar a subir, y por qué no, incluso superar máximos históricos. Lógicamente, eso no nos gusta, se nos queda cada de tontos, pero nosotros asumimos que esas cosas pueden pasar. Lo que no asumimos es tener acciones que puedan seguir cayendo, y no ponerle ningún stop. ¿Vale? Esa es nuestra forma de operar, siempre lo comentamos, y espero que, bueno, simplemente para que veáis nuestra forma de operar. Siempre decimos que no tenéis que operar lo que nosotros hacemos, simplemente lo que queremos mostrar en estos vídeos es cómo lo hacemos nosotros, y al que le guste, pues, lógicamente, que nos imite no en las acciones que compramos, sino en la forma de operar. Bueno, habéis visto las acciones que nos habéis preguntado por ellas, pues, simplemente comentaros, vamos a ver el IBEX 35. ¿Vale? Como comentamos, hoy sigue, bueno, está rebotando. Ayer comentábamos en nuestro vídeo diario que había llegado a zonas de máximos de 2024, que era zona de resistencia, que nosotros aquí esperábamos o un movimiento lateral o ciertas caídas, y, bueno, se produjeron ciertas caídas. Y comentábamos que, podéis ver los vídeos anteriores, que en caso de caer, pues, bueno, si caía hasta la zona de 11.100 o 11.200, tampoco lo veíamos después de estas subidas impresionantes desde la zona de 1.300 sin descanso, pues, tampoco lo veíamos una caída que, digamos, que estropease el gráfico. Y que podía caer tranquilamente hasta la zona de 11.100 o 11.200 y de aquí luego veremos si aguanta como soporte y volver a rebotar para luego intentar atacar esta zona de resistencia. Así que veremos qué sucede. Nosotros esta semana que viene, como ya sabéis, no podemos hacer los vídeos habituales y no podemos comentarlo. Pero, bueno, simplemente dejaros aquí el tema de que tenemos aquí el soporte de 11.200. Vamos a ver si se sujeta aquí y de aquí rebota. Y que en el caso de superar esta zona de 11.471, nosotros pensamos que podemos tener un nuevo movimiento al alza. Y simplemente recordaros que tenemos objetivo a 11.800 puntos. Veremos a ver si a nuestra vuelta se ha acabado cumpliendo. Luego tendríamos zona muy importante de resistencia en 11.894. Por otro lado, se acaba perdiendo esa zona que hemos contado de 11.100. Siguiente soporte, la media móvil 200, pasa por la zona de 10.900. Y como soporte importante ya para medio y largo plazo, los mínimos de agosto en zona de 10.300. Es un soporte muy importante. Pero, claro, la baja sería muy negativo. Nosotros cambiaríamos a lo mejor nuestra opinión de que seguimos pensando que el IBEX 35 puede seguir teniendo un tramo alcista. Pero en caso de perder esos 10.300, podríamos cambiar de opinión y pensar que podríamos empezar a ver un movimiento bajista en el IBEX 35. Porque aparte de perder esta zona de soporte horizontal, también perdería como veis aquí la parte baja de este canal alcista. Y lógicamente le podríamos marcar el curso objetivo bajista. Así que, bueno, veremos qué sucede en la próxima semana. Esperemos que no haya mucho movimiento y que para la siguiente nosotros podamos ir también comentándoos lo que vemos en el IBEX 35. Bueno, dejamos como siempre el disclaimer. Bueno, podéis dejar cualquier consulta que tengáis y ya veríamos a nuestra vuelta. Muchas gracias a todos como siempre por vuestra atención, buenas inversiones para todos y hasta un próximo vídeo.